Bueno, la entrada en vigencia del reglamento de la ley de caza está suspendida, en la cual incluía a los perros asilvestrados para poder ser cazados, hasta que se tome una real conciencia dentro de todo el país sobre cuál es la envergadura y hacia dónde apunta este reglamento, que ha sido mal entendido por algunas comunidades protectoras de animales en la cual ellos piensan o ponen de manifiesto que pudieran ser afectados todos los animales que se encuentran en estado de calle, digamoslo así, los perros que están en estado de calle. Y nosotros como región, el Servicio Agrícola y Ganadero durante muchos años ha llevado el registro de estos ataques y siempre ha estado a la vanguardia de nuevos programas y proyectos que se han hecho después aplicados a nivel nacional. Y una de las alternativas que se había buscado es la modificación al reglamento de caza, la cual tiene una implicación nacional y que vemos el impacto que tiene hoy en día a nivel nacional esta entrada en vigencia. Pero nosotros como región proponemos medidas que son de fácil acceso, que se pueden implementar solamente con la voluntad de los distintos servicios y para eso hemos estado trabajando desde el segundo semestre del año pasado en actividades bastante concretas que le va a permitir a nuestros ganaderos sentirse más protegidos. Y para ello nosotros dentro del Plan Especial de Zonas Extremas hemos contemplado medidas para que nuestros productores puedan tener acceso a perros pastores, a cerco y a manejos que les permitirían a ellos de esa forma evitar el ataque. También estamos trabajando con el Ministerio para poder ampliar el seguro ganadero hacia la especie bovina que esperamos que nosotros prontamente pudiéramos implementarlo acá a nivel nacional y también es una de las herramientas que nosotros contemplamos. Otra de las actividades que nosotros contemplamos es el trabajo con la Seremia de Salud en relación a la tenencia responsable de mascotas y el control de la hidatidosis, que es una enfermedad que afecta negativamente a nuestra región y porque queremos recordar que también estos perros en algún minuto tuvieron dueños y a través de la esterilización, la educación y la desparasitación y el registro de los perros permitiría también a la larga ir disminuyendo, previniendo que estos perros lleguen al área rural. Y de esa forma el trabajo con las municipalidades para poder desarrollar ordenanzas municipales que permitan legislar o ordenar este tema es fundamental y hemos visto casos que son bastante exitosos como la comuna de Cogra donde estas ordenanzas municipales con el trabajo con salud y las otras instituciones del agro ha permitido disminuir los ataques a la fauna como los huemules que se encuentran tan cercanos ahí a la comuna de Cogra. Otra de las actividades que nosotros también contemplamos es poder tener una indemnización de los daños que estamos trabajando para poder presentar en el gobierno regional. Reconocemos la particularidad que tiene la región de si es que la mitad de nuestra región es área silvestre protegida, no solo los perros son los que causan los daños sino también hay otros tipos de carnívoros silvestres donde vemos constantemente que nuestros productores se quejan de los problemas que tienen y ahí también una medida que ha puesto el SAC es que poder entregar resoluciones para que las personas que ya hayan tenido ataques de carnívoros silvestres, sepumas o zorros pudieran ellos acceder a una resolución para que ellos puedan capturar estos animales. Y lo último que nosotros proponemos en aquellos sectores específicos donde colindan los propietarios con las áreas silvestres, poder hacer algún tipo de identificación satelital a través de radiocollares de algunas especies silvestres que pudieran estar atacando al gobierno, o sea, perdón, atacando a nuestros ganados. Y qué es lo que quiero decir con esto, que nosotros el agro por primera vez está dando soluciones concretas, estamos trabajando en este tema. Solamente hace muchos años atrás se había trabajado el agro con el tema de la hidatidosis, no se había reconocido al perro como parte importante del tema del área rural, nosotros hemos reconocido esto, no estamos trabajando con medidas que se pueden implementar fácilmente acá en la región, las hemos consensuado con mesas de trabajo que hemos tenido con agricultores y con algunas municipalidades, y esperamos que prontamente puedan tener un impacto de forma inmediata en el caso de los seguros y el caso de las indemnizaciones, y también esperamos que tengan un impacto a largo plazo en aquellas que tengan que ver con las esterilizaciones y la educación y lo que tenga que ver con la tenencia responsable para disminuir la alta tasa de hidatidosis que tiene la región.